Buenos días estudiantes de 5C, bienvenidos a esta clase virtual de GeoGebra, perdón, de 5A, 5A, corrijo. Vamos a ponerle a esta... Vamos a adecuar el escenario, ningún objeto nuevo y vamos a poner una letra más grande para que la puedan ver. Vamos a poner una cuadrícula y a quitar los ejes y a hacer una circunferencia. Gracias. 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 Gracias.